Es por ello que desde las instituciones públicas nos vemos con la responsabilidad y la obligación de contar con un gobierno digital eficaz, moderno e innovador que garantice la reducción de la burocratización. Por ello, en el marco de la modernización del Estado de Hidalgo desde nuestro gobierno, es menester atender la construcción de una agenda digital.